6, Bobby Solo, quinto del 5, Aratac, sexto del 7, Tapo Nassomani. Fancy Cruz fue criado en Estados Unidos de América. Stutt Rubio B, el cuidador Juan Echichuri. Jockey Jorge Ricardo, la carrera fue ganada por media cabeza. Del segundo al tercero, dos cuerpos. El timbo empleado fue de 1 minuto 4 segundos, 38 centésimas. Largaron al clásico Julio Cortes sobre la distancia de 1.100 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente, sale entero el número 1, High Cumbia, estirando pequeñas ventajas sobre el 2, Fancy Cruz. Muy cerca queda por los tres de la cancha el número 8, Prime Guantuel. A cuarto medio viene avanzando el competidor, el número 7, Tapo Nassomani. A los cuerpos y medio lo hace el 4, Curcio. Muy cerca quedó por el interior de la cancha el número 3, Manicero Key. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. Y el número 8, Prime Guantuel en la delantera. Cuarto medio de ventaja sobre el 2, Fancy Cruz. Muy cerca quedó el número 4, Curcio, por los tres de la pista. Cuarto medio viene avanzando el competidor. El número 3, Manicero Key. A dos cuerpos y medio lo hace el 7, Tapo Nassomani. Ingresan en la recta principal, 400 metros finales. Continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro, Fancy Cruz ahora marcando el camino. Leve la ventaja sobre el 8, Prime Guantuel. Muy cerca quedó el competidor. El número 3, Manicero Key, en busca de los puestos de vanguardia. 150 metros finales. Hay lucha en la delantera. El número 8, en lucha con el 2. Se acerca el competidor número 3, 50 metros finales. Y el número 2, Fancy Cruz. Leve la ventaja sobre el competidor número 8. Van a cruzar el disco. Y el número 2, Fancy Cruz. Se impone en el clásico Julio Corte. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Dividendos de undécima carrera por el 2. A ganador, 2,60. A segundo, 1,20. Por el 8, a segundo, 2,20. La exacta, 2,8. 15,60. Imperfecta, 2,8. 9,50. La trifecta, 2,8. 3,28. La apuesta doble, 2,2. 54,40. El triplo, 3,2,2. 8,54,70. Apuesta cuaterna, 1,3,2,2. 2,666 pesos con 65 centavos. Atención a los propietarios de los automóviles Gol, color rojo, patente GMM7. ¿Cómo se va a ser el mismo?